Obtener el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo es el propósito del pugilista Gustavo el Gusano Molina. Con la confianza de tener mejores resultados para el próximo año, el pugil, quien ha logrado consolidar su carrera en Phoenix, Arizona, se ha propuesto mejorar lo hecho en este 2016. No, créeme que primero Dios, en el 2017 voy a volver a ser campeón, no solamente campeón de la fe con boxeo, sino ahora voy a ser campeón del Consejo Mundial de Boxeo de México. De sus más destacadas actuaciones en el cuadrilátero de este año, el pugil recuerda que fueron dos, una en Estados Unidos y otra en Puerto Rico. Híjole, creo que son dos de Texas y ahora de Jonathan Oquendo, que fueron las fuertes y luego que pues fueron por Siononínime y desgraciadamente hablando en noviembre, en septiembre o algo así, que pues ahí en Texas que fue el knockout, ya iba a terminar la pelea y faltaban 40 segundos para tocar la campana y desgraciadamente me conecta este chico y pues creo que fueron mis dos peleas muy, muy fuertes que he sentido ahorita con Jonathan Oquendo, que Jonathan Oquendo le ganó a Johnny González. Entonces pues creo que me siento muy orgulloso con pelear gente fuerte. A pesar de que en las últimas peleas los resultados no han sido los esperados, Gustavo Molina se encuentra motivado por el desempeño mostrado en cada una de sus peleas y confía en superar lo hecho para el 2017. No, claro que no, porque gracias a papá Dios que no me he enfrentado a boxeadores bajos, creo que me he enfrentado a boxeadores fuertes y con títulos en la mano y pues creo que me siento muy orgulloso porque yo pisando tierras americanas que pues he estado peleando con buenos boxeadores y pues eso me alza más mi motivación y pues seguirle echándole ganas aquí en Norteamérica que pues ahí es donde no salgo. Su estancia en su tierra natal durará pocos días, pues el Pugil adelantó que hay proyectos al inicio del año, lo cual tendrá que retornar a la Unión Americana. ¡Gracias! ¡Gracias!